la paz del señor sea con todos nosotros queridos hermanos aquí estamos compartiendo con ustedes un programa más de buenas nuevas soy Nadia Girón y hoy siempre llevando esta palabra del señor a cada uno de nosotros de la mano de nuestra madre María Santísima en el 2018 tuvimos una gracia muy hermosa de haber recibido de nuestro santo padre el Papa Francisco una exhortación apostólica que ha marcado la vida de muchos y espero que la suya y por eso de que esas gracias preciosas que recibimos como regalo de Dios de este magisterio de la iglesia que nos aporta tanto para nuestro crecimiento y sobre todo en este escrute de la palabra de Dios y a la luz pues de esta exhortación apostólica Gaudet Exsultate sobre el llamado a la santidad en el mundo actual quiero compartir estas reflexiones de lo que es la la gracia de la santidad este hermoso documento nos fue dado en Roma el 19 de marzo del 2018 y usted sabe el 19 de marzo la solemnidad de San José verdad en la esta gracia maravillosa de este santo varón de Dios esposo de nuestra madre santísima a la luz de este llamado a la santidad hay un capítulo hermoso que es pues todo el toda la exhortación es muy muy linda pero yo quiero quedarme y centrarme en el capítulo tercero en el capítulo 3 de esta exhortación apostólica a la luz del maestro y desde ahí vamos sostenidos de el evangelio de Mateo vamos a reflexionar este tema María la bienaventurada eso es lo que vamos a ver María la bienaventurada vamos a estudiar cada una de las bienaventuranzas a la luz de María se cumplirán estas bienaventuranzas en María podemos decir como ella nos nos lo nos lo hace saber a través de ese hermosísimo texto del evangelio de Lucas en su oración del magnífica y todos me llamarán bienaventurada eso precisamente es lo que vamos a descubrir y es lo que vamos a estudiar primero nos detenemos en la palabra bienaventurada a quien a quien le se le llama bienaventurado que significa esta palabra significa feliz significa también dice el Papa Francisco en el numeral 64 como un sinónimo de santo bienaventurado es aquel que ha encontrado la plenitud y la gracia del amor de Dios en su vida y con eso le basta y le sobra y esa es María por eso le llamamos María la bienaventurada por eso es que hoy en este compartir vamos a reflejar cada una de estas bienaventuranzas en ella en la madre y que a manera de ejemplo para nosotros nos podamos sentir inspirados animados y motivados a poder vivir este camino de salvación que nos planteó nuestro Señor Jesucristo en este hermoso sermón de la montaña entonces esto de bienaventurado es una persona fiel a Dios que vive la palabra que que vive su palabra y alcanza en la entrega de sí la verdadera dicha que alcanza en la entrega de sí la verdadera dicha miren que precioso eso es María eso es María por eso es que le decimos hoy María la bienaventurada porque ella alcanza la plenitud de la palabra de Dios y allí logra la verdadera dicha su alegría está en Dios su alegría está en vivir la palabra de Dios y ponerla en práctica eso es bienaventurada eso es santidad eso le hace feliz es la felicidad de María es poder cumplir los mandatos del señor que hermoso entonces vamos a ver en las bienaventuranzas de no son algo liviano o superficial dice el santo padre sino que para poder es ya que sólo podemos vivirlas si el espíritu santo nos invade con toda su potencia y nos libra de la debilidad del egoísmo de la comodidad y del orgullo número el 65 que hermoso esto es María la bienaventuranza no es ninguna manera liviana o superficial de vida eso no se puede vivir si no tenemos la fuerza del espíritu santo una gracia y una experiencia profunda con el espíritu santo como lo ha tenido María desde el primer instante de su ser cuando ha sido concebida inmaculada sin pecado original cuando ha sido acompañada y sostenida por el espíritu santo en todo momento de su vida hasta llegar al momento de la enunciación con un derramamiento de un espíritu santo sobre ella que se ha quedado permanentemente en su ser haciendo de ella el templo del espíritu santo por eso es bienaventurada porque ha vivido y ha recibido esta fuerza del espíritu santo que es quien le sostiene y le permite poder continuar este maravilloso proyecto de salvación de Dios del cual ella es parte clave entonces dejando a un lado dejando a un lado el egoísmo la comodidad y el orgullo María que no conoce egoísmo que no conoce la comodidad que no conoce el orgullo la que se dispone a llevar a Cristo llena del espíritu santo dejando sus comodidades dejando una manera que podríamos decir egoísta de pensar yo me quedo aquí mejor más adelante no me voy a mover de nazaret en estos momentos porque no estoy embarazada que no sin pensar en ella de una manera única sino que pensando en el bien común pensando en el que más nos necesita pensando que la gracia que tiene adentro es tan grande que no se puede quedar con ella y que tiene que compartirlo salir a llevarlo a quien más lo necesita su prima isabel a sus parientes allá en la montaña allá en los cerros de judá allá en aín carén y llegar a darle vida no no se acomoda no piensa de manera egoísta y no hay orgullo en ella sino que siempre considerándose la más pequeña la esclava la servidora del señor entonces vamos a dejar que estas bienaventuranzas pues nos vuelvan a tocar el corazón como tal vez ya le había ocurrido a usted en algún momento o en muchos momentos de la vida la palabra de dios siempre es nueva siempre fresca y siempre tiene algo nuevo que decirnos vamos entonces al evangelio de mateo en el capítulo 5 versículos del 1 al 3 del evangelio según san mateo viendo la muchedumbre subió al monte se sentó y sus discípulos se le acercaron y tomando la palabra les enseñaba diciendo bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos palabra del señor gloria a ti señor jesús estos primeros tres versículos miren qué hermoso viendo la muchedumbre subió al monte subir al monte subir al lugar del encuentro al lugar de la manifestación hablar desde lo alto este nuevo moisés se pone en torno al pueblo en torno a su gente se sentó y sus discípulos se acercaron es un dios todopoderoso que se pone en medio de su pueblo que se acerca a los suyos porque a eso ha venido a salvarnos porque ha venido a enseñarnos miren esta predicación en estas bienaventuranzas nos invitarán a la santidad yo los quiero a ustedes a donde dirá esta primera bienaventuranza que va a ser la que vamos a trabajar hoy bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos porque a donde nos quiere el señor porque donde quiere que nosotros podamos vivir la eternidad en el cielo en el reino de los cielos ahora cómo podemos lograrlo cuál es este paso que tenemos que dar en este primer punto bienaventurados o felices los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos bueno aquí está el modelo perfecto maría la pobre de espíritu a qué nos referimos con pobre de espíritu nos referimos a un término muy hermoso que tal vez ustedes han podido escuchar anagüin pobre de espíritu o sea que su alma que no ha encontrado que no tiene nada a que aferrarse en este mundo se ha abandonado total y únicamente a dios nuestro padre y ha encontrado en él su refugio es un pobre de espíritu es el que el que se abandona totalmente a lo único que tiene lo más grande lo más precioso dios esto es maría el evangelio nos invita a reconocer la verdad de nuestro corazón para ver dónde colocamos la seguridad de nuestra vida normalmente el rico se siente seguro con sus riquezas y cree que cuando están en riesgo todo el sentido de su vida en la tierra se desmorona jesús mismo nos dijo en la parábola del rico insensato de ese hombre seguro que como necio no pensaba que podía morir ese mismo día hoy se lucas 12 del 16 al 21 esto lo dice esto esto lo he leído tal cual en numeral 67 de esta exhortación qué es lo que pasa aquí el 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 dónde está mi vida en qué estoy poniendo mi fe en qué estoy asegurando mi existencia en lo que tengo en lo que puedo contar en lo que puedo contabilizar en lo que puedo acreditar mediante un documento mientras por una escritura de un documento en que estoy poniendo mi fe en que estoy poniendo mi vida y cuando siento que lo pierdo siento que me muero porque he puesto solamente mi fe en esto esto no es ser un pobre de espíritu y ese es el reto de hoy vamos a ir a una breve pausa no nos cambie ya volvemos vamos a ir a una breve pausa no nos cambie ya volvemos de regreso con ustedes hermanos compartiendo este tema maría la bienaventurada estudiando a nuestra madre santísima como modelo de santidad a través de la reflexión de las bienaventuranzas y hoy estamos con la primera felices o bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos y hemos dicho en qué estoy poniendo yo mi fe en lo material que tengo y que cuando lo pierdo me muero me ahogo me pierdo me entristezco me abrumo cosas naturales que nos pasan a los seres humanos por mucho o por poco que podamos tener eso mucho o eso poco cuántas veces hemos puesto nosotros ahí nuestra fe nuestra confianza y eso nos da como la seguridad bueno por lo menos ya puedo estar tranquila porque ya tengo esta casa aquí tengo esta otra acá o porque ya tengo este ranchito aquí y hemos puesto nuestra felicidad en esas pequeñas cosas materiales que tenemos que luego uno no se imagina miren la triste situación de nuestros hermanos de la zona norte y de otras zonas de honduras cuando tuvimos ese estos huracanes que estuvieron llegando a nuestro país fue fue algo duro sus pequeñas casitas sus grandes o pequeñas cual tamaño quedaron en nada devastadas arrasadas por el agua quedó en nada no salieron más que que con uno verdaderamente valioso los que lo pudieron hacer sus seres queridos sus hijos sus madres sus esposas sus esposos que su tesoro más preciado y ha tocado para ello volver a empezar y para muchos y cuantos les ha tocado así que por una situación de la vida o por otra han perdido lo que tienen sus cosas y han tenido que volver a empezar pero qué lindo que tengan esa fuerza y esa gracia de volver a empezar porque dirá el papa las riquezas no te aseguran nada es más cuando el corazón se siente rico está tan satisfecho de sí mismo que no tiene espacio para la palabra de dios ese es el problema para amar a los hermanos o para gozar de las cosas más grandes de la vida que son las cosas más grandes de la vida las cosas más grandes de la vida son las que vienen de dios son cuando tenemos a dios eso es lo más grande de la vida un pobre de espíritu como maría es aquel que se abandona totalmente y que mira en todo aún en las precarias condiciones en las que puede estar la gracia de dios que no necesita más que tener a dios en su corazón miren las precarias condiciones en las que nace jesucristo y a pesar de todo maría sigue siendo feliz maría se complace y se llena de alegría al ver el rostro de su hijo no necesita más lo enrolla en su manto en su propio en su propio manto en su propia túnica en los pocos pañales que habrá podido tener en lo que haya tenido en las mantas que haya podido preparar la madre a su capacidad y le basta y le sobra porque más que una manta más que una colchita sus brazos su calor de madre le le calientan el corazón a este niño entonces encontrar la fortaleza en el señor en medio de las debilidades encontrar que tu riqueza no está en lo que tienes o en lo que posees sino que está en la gracia de tener y poseer lo más grande lo más sublime que es a cristo eso eso es ser verdaderamente rico y eso aunque parezca controversial es ser un pobre de espíritu porque cuando tengo nada en este mundo o muy poco y he podido poner entonces mi fe mi amor mi esperanza en en cristo jesús mi señor lo tengo todo por eso jesús llama felices a los pobres de espíritu que tienen el corazón pobre donde puede entrar el señor con su constante novedad miren qué hermoso eso donde puede entrar el señor los que tienen corazón de pobre donde puede entrar el señor con su constante novedad belleza eso es ser un pobre de espíritu y allí allí está maría maría la que con su corazón de pobre le apertura totalmente la entrada al señor es el señor el que la dirige es el señor el que la lleva yo soy yo soy la servidora del señor hágase en mí hágase en mí y poder decir como maría estas palabras hágase en mí hágase en mí según tu palabra hágase en mí según tu voluntad hágase en mí eso es ser un pobre de espíritu es poder tener un corazón de pobre abandonada completamente como maría a la voluntad y a la gracia del señor esta esta es una una cosa preciosa que también en algunos textos aquí del evangelio de lucas capítulo 6 versículo 20 nos hablará de una pobreza de espíritu sino de ser pobre a secas simplemente en 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 esta otra texto de bienaventuranzas que encontramos en lucas simplemente pobre porque que está diciendo esto nos invita a una existencia austera y des y des y despojada para que nosotros podamos entrar en en este proceso de poder saber que tenga mucho tenga muy poco al fin y al cabo lo que me importa es lo que logro tener de dios en mi vida esto es ser pobre y es poder tener a dios en mi corazón de este modo nos convoca a compartir la vida de los más necesitados la vida que llevaron los apóstoles y en definitiva a configurarnos con jesús que siendo rico se hizo pobre nos dirá san pablo en la segunda carta a los corintios ser pobre en el corazón eso es santidad y eso fue lo que hizo maría viviendo viviendo de la gracia de dios de poder cumplir la palabra de dios de poder sentir la palabra de dios de poder acoger la palabra de dios colones con lo elemental con lo necesario con lo que se podía con lo que tenía así como ella los apóstoles así como ella yo me imagino que sabroso habrá podido ser convivir con la madre santísima como le tocó a juan como le tocó a pedro como le tocó a aquellos mis hermanos apóstoles allá de aquel primer momento de la historia de la iglesia de esta iglesia naciente de esta iglesia gloriosa que tuvieron esta gracia de tener a la madre allí presencialmente de haber podido comer un pan elaborado de sus manitos santas que sabroso que hermoso y poder disfrutar y que le hubiera bastado saber que ese panecillo lo había preparado la madre santísima yo creo que lo hubiera llenado un trocito en la pancita toda la semana que se yo pero que gracia que gracia lo pienso yo lo pienso yo que 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 con lo poco que tenía la madre lo hacía y lo hacía con tanto amor que no era tan no era el pan el que le llenaba sino el amor con que iba preparado eso 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 me hace sentir realmente motivada así pensando en esta gracia de poder haber compartido con la mar y con maría la bienaventurada y ver a la madre en el afán sonriente alegre de poder servir a sus hijos de poder atenderlos yo yo no me imagino a maría sentada cómodamente esperando que le traigan yo me imagino a la madre afanada moliendo quebrando granos de trigo para preparar una masa para un pan me la imagino ahí esperando que que cualquiera de sus hijos pudiera llegar y encontrar a algo allí que pudiera de lo poco que tenía pudiera pudiera fortalecer su cuerpo para seguir adelante en la misión desde esas pobreza de maría ya pudo ser feliz porque era rica porque su riqueza su riqueza estaba en el señor eso es ser un pobre de espíritu para poder ser santos necesitamos ser pobres de espíritu para poder ser santos necesitamos abandonarnos en la gracia de dios que todo lo que tenemos él nos lo ha dado así que realmente no tenemos nada lo único que tenemos y que perdura y que permanece y que no se acaba y que fluye con toda la gracia es cuando yo logro tener a dios en mi corazón bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos y aquí viene esta otra parte cuando yo logro entrar en la dimensión de esta gracia de poder abandonarme totalmente en la misericordia del señor y poder abandonar mis proyectos mis sueños mis necesidades y poder darle a él el lugar preferencial entonces mi paga mi premio su premio el mío es el reino de los cielos por eso maría es la reina del cielo porque ella logró vivir este evangelio logró vivir esta bienaventuranza y ese es el modelo que hoy vamos a seguir a maría la pobre de llave la anahuín maría la pobre de espíritu para poder gozar de la plenitud eterna de la gloria del señor si nosotros logramos esto entonces vamos a tener el premio más hermoso más grande poder habitar en la casa del señor por largo largo tiempo vamos a orar dios padre todopoderoso que con tu amor que con tu presencia que con tu auxilio y asistencia al darnos tu espíritu santo como a maría nos ha permitido padre celestial poder entrar en la dimensión de tu palabra hemos acogido esta bienaventuranza hoy como lo ha hecho nuestra madre santísima bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos yo quiero señor llegar al reino de los cielos nosotros queremos llegar al reino de los cielos pedimos este espíritu santo ese mismo espíritu que se derramó sobre maría santísima para poder cada día de nuestra vida disfrutar lo que tenemos poder seguir esforzándonos y luchando para que nuestro corazón el que reine con primacía seas tu señor jesús que tú seas mi tesoro más grande mi valiosa mi perla preciosa la joya más hermosa que puedo tener en mi corazón y entonces lo demás vendrá por añadidura en tus manos nos abandonamos como lo ha hecho nuestra madre santísima para poder vivir con este corazón de pobre dándote a ti el primer lugar en nuestra vida como lo ha hecho maría a este dios todopoderoso sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos amén gracias hermanos por haber estado con nosotros que jesús y maría santísima nos bendigan siempre gracias